Detectives de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado de Osorno realizaron el lanzamiento de la campaña Microtráfico Cero, donde la PDI participa dando a conocer a la población su labor investigativa. La actividad tuvo por objetivo entregar información respecto al microtráfico de drogas y la importancia de la denuncia, dado que el objetivo del Plan MT-0 es erradicar y desarticular los puntos de venta de sustancias ilícitas al interior de las poblaciones, recuperando con ello los espacios públicos y entregando mayor seguridad a la ciudadanía. Ante ello, el jefe de la Brigada Antinarcóticos de Osorno, el comisario Ronnie Salgado, explicó en qué se basa esta campaña. Destacamos dentro de todo lo que es el trabajo investigativo, criminalístico, científico y técnico, la creación del modelo MT-0, microtráfico cero, que ya vamos para el quinto año de trabajo y que dice relación con el trabajo mancomunado con la comunidad. Donde el foco se pone ya no solo en el gran traficante y los grandes volúmenes de drogas, sino más bien en la comercialización barrial. La idea de fondo es trabajar sobre aquellos puntos que afectan los barrios, la vida en comunidad y recuperar los espacios públicos. El jefe de Labriánco sostuvo también que la mayoría de los casos que se han resuelto en torno al microtráfico se ha dado por el apoyo de la población, dando a entender que las campañas son efectivas. Hemos tenido muy buena respuesta de la gente, se ha recibido bastante información y muy buena, la calidad de la información y eso nos permite, de todas maneras nos facilita, nos da las herramientas para entregar un mejor servicio a la comunidad, no hay que olvidar que nosotros trabajamos para y por la comunidad. De esa manera se agradece el apoyo de la ciudadanía y por supuesto el espacio que nos ofrecen los medios para poder masificar el mensaje y el llamado a la comunidad. En la región de Los Lagos existen cinco grupos MT0, en Osorno, Puerto Montt, Puerto Varas, Ancutt y Castro, quienes durante el 2018 realizaron más de 100 intervenciones focalizadas en la zona, logrando la detención de un total de 91 personas por infracción al artículo 4 de la ley 20.000, que sanciona el tráfico de drogas en pequeñas cantidades. De acuerdo a las cifras de 2018, los grupos MT0 sacaron de circulación desde la región de Los Lagos un total de 13.150,66 gramos entre las tres principales drogas, cannabis sativa, clodidrato de cocaína y cocaína base, siendo esta última sustancia la que ha tenido mayor presencia en la provincia de Osorno.